Todo ese material lingüístico que refiere siempre a términos degradados, a términos como la basura, el excremento, los insectos, los microbios, las bacterias, el cáncer, digamos, todos elementos que hay que extirpar, cortar, limpiar, fumigar, que son palabras que se repiten mucho en esos textos. Y que eso es lo que podríamos llamar el lenguaje del odio, el lenguaje que no considera posible la existencia del otro. El otro es algo a eliminar en lo posible. Uno va pasando de un comentario a otro, de un comentario a otro, a otro, a otro. Los ve en forma sucesiva. Y lo que sucede es cuando uno lo ve en este mural, es que está todo puesto simultáneamente. Entonces, eso adquiere una densidad, como una... Entonces, es como que coagula. No es lo mismo cuando uno lee una frase de odio que cuando uno lee mil que están puestas una al lado de la otra. Lo que tratamos de hacer con el mural es hacer una especie de espejo del medio virtual. Por eso está todo hecho con carbonilla. Es decir, la carbonilla es el instrumento de representación más antiguo que tiene la humanidad. ¿No es cierto? Y del mismo modo que internet, también esto es algo muy frágil. Porque todo esto se va con un plumero. Se pasa un trapo y todo esto desaparece. Y lo mismo que internet, que de golpe está el archivo, uno hace delete y desapareció todo. Los emisores, por lo general, son anónimos. Pero uno puede, digamos, hipotetizar qué tipo de emisores. Muchas veces encuentran algunos ex militares. También puede encontrar gente que simpatiza por otros partidos políticos. Pero es un grupo social heterogéneo, ¿no? Digamos que se unifica en base al odio. La unificación no es propia del emisor, sino viene a partir del objeto que están negando. Del objeto que es odiado. De ahí se unifica. Es decir, el diario, la materialidad del diario estaría más cargada de comentarios que de notas. Es decir, es más importante la editorial de los foros que las propias notas. Entonces, de ahí es un tema preocupante. La idea de hacer esta instalación, utilizar carbonilla sobre pared, es un poco llamar la atención descontextualizando esos discursos para que haya, de algún modo, una mirada diferente. Y, digamos, por lo menos para nosotros lo que nos importa es que sea un motivo de debate. Es decir, nosotros tenemos opiniones, hemos discutido mucho. Pero lo que más nos importa es que se genere un debate público. Un debate político.